Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora el día o el año que ven este vídeo pero que estén súper mega extremadamente bien para quien no me conoce soy Doer y este es mi canal el que todo lo comento aquí hablo de todo sobre todo y sabe que es según mi forma de pensar si ustedes tienen su forma de pensar simplemente lo único que pueden hacer es dejar su comentario acá abajo en la caja de comentarios y expresarse así como yo me expreso en estos vídeos donde cada vez que puedo una vez por al menos una vez a la semana estaré subiendo un vídeo hablando de cualquier tema que se me ocurra de lo que veo en mi entorno lo que escucho o lo que sienta esta vez vamos a estar hablando el tema de este vídeo más decir tema de este vídeo será ser infiel o la tentación de ser infiel y todo lo que conlleva este mundo tan extraño donde hoy día los seres humanos no respetan a su pareja a esa pareja a cual escogieron y voluntariamente decidieron estar juntos verdad y entonces yo me puse a reflexionar como las personas hoy día pueden tener la fuerza cara o tomar la decisión de ser infiel y yo me digo por venga acá como una persona lleva a esos caminos oscuros de la infidelidad como como y me puse a pensar y yo decía pero coño ven acá yo tiempo solo y yo digo ahora yo creo yo estoy preparado para tener una pareja y ser completamente lleno para esta persona y me remonté a un pasado muy oscuro de mi persona que como yo digo millón de millón del pasado no era un santo que sea coño y perdón las palabras estamos en youtube y podemos un poquito fuerte tu subido tono desde ahora vela que se aprovecha como millón del pasado podría ser tan fuerte cara y ser infiel pero la vida me enseñó y me camino medio duro y ahora me pongo a pensar por qué nosotros los seres humanos determinamos para ser infiel al final del día no es algo bueno no es algo que te puede llenar creo que lo hacen por un vacío lo hacen por charlatanería o independientemente por qué sea la razón que lo hagan no lo hagan si están con una persona y no la quieren o no lo quieren dejarlos lo primero que deben de hacer si la relación no anda bien dejarlos porque creo que cortar por lo sano y meter una tercera persona son dos cosas muy diferentes creo que por contar por lo saben mucho más saludable aunque duela pero duele mucho más cuando se corta por una tercera persona cuando yo como hombre pregunto a las mujeres porque tú eres infiel porque tú eres infieles a esta persona apoyar la tan poner a ganar por capricho no lo hagan y hoy día se ha vuelto tan común tan rutinario se ha perdido el concepto de lo que es una relación el concepto de amar el concepto de ser incondicional cuando dos personas se juntan de manera voluntaria pero entonces ya que tienen esa persona ganar como yo hablando desde el lado de hombre que mayormente lo hacen por capricho y ahora tengo ganas lo voy a hacer que se joda y lo he escuchado en los pasillos de mi trabajo y lo he escuchado en la calle de que los consejos son así en la testosterona pues el macho alfa el pecho peludo nos lleva a este camino oscuro y cuando se dan cuenta están en lo más profundo del fango y no pueden regresar atrás porque no tiene un vehículo o una vía para regresar porque las las cagaron nos pagaron entonces están llorando porque fueron infieles y quieren volver se dan cuenta a la persona que perdieron de igual manera pasa lo mismo de una manera de un concepto muy diferente bueno en cuestión de las mujeres lo que yo escucho mucho es que él no me atiende bueno no esto no aquello y él se merece que yo sea así yo creo que no lo haga y meten una tercera persona o antes de dejar esa persona buscan a otra porque no saben estar sola en lo más que yo he visto desde mi parte de mi opinión mi pensar es así digamos ustedes tanto hombre como mujer si algún momento han sido infieles o qué piensan de la infidelidad o qué piensan de esta traición que piensan de esta de esto de este algoritmo muy feo entre las personas para mí pensar el tiempo me demostró el tiempo me enseñó que si esta persona decidió de manera voluntaria estar conmigo debo de respetarla debo de hacerla feliz creo que mi compromiso para mí y hacia ella es hacerla feliz y si no estoy feliz o no estoy cómodo o contento con esta persona pues creo que como adulto en sentarme a hablar con esa persona y dar la relación por terminada y no de una manera cobarde buscar una otra persona y ser infiel infeliz cuando el bochincha revolúo el momento explota cuando ya estoy o estar en ese fondo del fango decir lo sabía que iba a pasar pero hay muchas personas que lo hacen y no aceptan su culpa y tratan de echar la culpa a otra persona pero esto de la infidelidad esto de la traición esto de este mundo que hoy vivimos por desgracia se riega hay personas que no nacieron así y el tiempo los llevó por este camino de la traición de ser muy riego o ser mujer del mundo verdad y es difícil explicarlo comentenme ustedes en la caja de comentarios su pensar sobre la infidelidad sobre la traición porque si es porque se quisiera saber el pensar de ustedes de por qué las personas llegan a esto tan feo de traicionar porque una persona toma la decisión de ser infiel si tú han sido infiel y te atreves comentar abajo porque en algún momento de tu vida fuiste infiel así como yo he dicho aquí que en algún momento de mi vida yo fui infiel fue una basura como hombre una basura como persona y ahora yo comprendo que aquí el valor no es hacia ella es hacia mi persona creo que ser una buena persona de hacer las cosas como se debe está en mí nadie me obliga o me quiero poner una pistola tiene que hacer infiel para hacerlo simplemente nace porque yo el que hace la infidelidad nadie lo obliga el que quiere ser devoto a una relación nadie lo obliga y cuando tú eres devoto a una relación especialmente entre los hombres como que se mofan y de un concepto como que mira este mamalón mira que tonto por decir p y me ha que tonto y que embobado y haciendo lo que ella diga y estas cosas y yo digo pero vea casi le está enamorado hoy está enamorada de una relación bonita no se metan en su vida entonces el que se deja al comer la mente por este mundo es porque le da la gana nadie obliga a nadie somos seres humanos somos animal también fallamos pero también somos racionales y podemos comprender si lo que es bueno lo que es malo que podemos no podemos hacer si esta persona está con uno de manera voluntaria hay que respetar esa relación si no quiero estar con esa persona uno no quiere estar con esa persona no con la tercera persona simplemente siéntate a hablar con esta persona y explicarle tu sentir tu vida nadie obliga a nadie estar en un lugar si no le gusta tú tienes el control de tu vida y nadie puede obligarte a ser infiel está en ti y en tus manos quiero que me comenten abajo qué opinan sobre todo esto que ha hablado en este momento sobre la infidelidad y te invito te invito que si hasta el final de este vídeo dale like al vídeo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo a mi canal de youtube estaré subiendo por lo menos un vídeo a la semana no sé en qué momento porque hago tantas cosas aparte los invito a que pasen por mi fanpage soy escritor del martínez escritor para que vean mi mundo ese mundo tan maravilloso que la escritura así que nada gracias al llegar al llegar a este momento este vídeo me gustaría saber tu opinión y vamos a hacer una cosa toda persona que comente en este vídeo en este vídeo en mi próximo vídeo estaré saludando lo ok un beso y un abrazo a la distancia y no sean infiel recuerden que la vida y su mente es de ustedes no además nadie comenten de like suscríbete que a la campana no cuesta nada un beso y un abrazo a la distancia adiós